Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver, el nuevo amanecer de un nuevo día Yo creo que podemos ser, podemos ser felices todavía Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Si nos dejan, haremos de las nubes terciopelo Y ahí, juntitos los dos, besitos de Dios, serán lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón Y ahí nos va a ir Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos de las nubes terciopelo Y ahí, juntitos los dos, besitos de Dios, serán lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón Y ahí, juntitos los dos, besitos de Dios, serán lo que soñamos Y ahí, juntitos los dos, besitos de Dios, serán lo que soñamos Bueno, el aplauso para Dani y...